Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de ropita que he recibido. Sabéis que colaboro con Shane y con Ronwee y que prácticamente todos los meses me mandan ropita para que os la muestre yo por aquí por el canal. Así que yo, encantada. Las tres primeras cositas que os voy a enseñar son de Shane y luego las otras dos últimas son de Ronwee. Las cositas que me han llegado de Shane no me pueden gustar más. Me han gustado muchísimo, muchísimo. Y bueno, también este mes me han mandado de la web de Happiness Boutique un colgante, un joyacito que os voy a enseñar también luego que estoy súper, súper contenta porque es precioso. Así que bueno, vamos a empezar ya con la ropita y lo primero que os voy a mostrar es esta chaqueta que mirad qué cosa tan bonita de chaqueta, me encanta. Desde que me la mandaron, porque ya hace tiempo que la tengo me la he puesto un montón porque es una chaqueta finita y como hemos tenido este principio de otoño tan caluroso pues la verdad es que me la he puesto muchísimo porque como os digo es muy finita. Es una chaqueta que es exactamente igual a una chaqueta que hubo a principio de temporada, a principio de la colección de otoño en Zara. Es igual, lo único que cambia es la tela porque lo que es el colorido, el corte de la chaqueta, el estampado es igualita, igualita. Lo único que está es en una tela que es un crepe no sé si entendéis un poquito de telas y la otra era una chaqueta como más armada y un poquito más gordita, pero es preciosa y la verdad es que siendo así delgadita la podemos utilizar muchísimo porque las que trabajáis por ejemplo en oficinas que siempre está la calefacción pues súper alta la podéis llevar pues con un jerselito o con una camisa y encima podéis poneros el abrigo. Así que, bueno, mirad, es súper bonita como veis llega la manguita por ahí y me parece una chaqueta preciosa preciosa, ya os digo, me la he puesto desde que me la mandaron esta y la otra que os voy a enseñar ahora me la he puesto un montonazo y es preciosa estoy, vamos, súper encantada con las cosas que me ha mandado Zayn este mes las tres me han gustado un montón os voy a enseñar ahora la siguiente blazer y es esta de aquí tan preciosa también que igual os digo, me la he puesto un montón desde que la recibí es una blazer negra con topitos o con lunaritos en color blanco me encanta, igual que la otra es una chaqueta que seguramente habréis reconocido porque también a principio de temporada había una chaqueta exactamente igual en Zara y también igual que la otra la que había en Zara era un poquito más armada la tela era un poquito más gruesa y esta es exactamente la misma clase de tela que la chaquetita anterior que la blazer anterior que os he enseñado es una especie de crep y bueno, me gusta un montonazo tiene el cuello, esta sí tiene el cuello totalmente de smoking y lo que me gusta muchísimo es que tiene el detalle este de la manga que lleva como si fuera la manga como si nos la hubiéramos remangado y a mí la verdad es que eso me encanta porque yo siempre llevo las blazers remangadas de las mangas me parece que le da otro aire como más juvenil y no sé, un poquito más sofisticado y así de esta manera pues no tenemos que estar preocupándonos de estar todo el rato tirando de la manguita porque se nos cae porque está ya bien así así que no se cae y me gusta un montón voy a probármela también para que veáis lo chula que queda y lo mismo con la otra las que trabajéis en oficina o bueno, chicas que me estáis viendo que no sois de España que estáis ahora por ejemplo en primavera que sé que hay muchas chicas que me siguen desde el otro lado del mundo pues igual, os vienen fenomenal porque son eso, muy finitas y súper combinables o sea, la verdad es que me han encantado y bueno, pues esta es la otra y bueno, como os digo pues me han gustado un montón esta trae un poquito de hombrera la otra no pero nada, no es una hombrera exagerada ni muchísimo menos queda genial y igual, forradita pues eso, lo que os digo que me han gustado un montón y la calidad la verdad es que para el precio está súper bien vamos ahora con este vestido que me tiene enamorada es la última prenda que os enseño de Shein es precioso y bueno, pues lo mismo este vestido es exactamente igual a uno que hay ahora mismo en Zara que está en este mismo color y en Zara también está con el fondo en negro es precioso es de gasa me encanta este todavía no lo he estrenado porque bueno pues no he tenido mucha ocasión pero estoy deseando de ponérmelo y es que es súper súper bonito me parece un vestido no sé como muy elegante romántico es precioso precioso me gusta muchísimo y la calidad también súper buena este sí que es exactamente igualito igualito al que hay en Zara la gasa o sea es igual porque el de Zara lo he tenido en la mano y es exactamente igual lo único que la única diferencia que hay entre este de Shein y el que hay en Zara es la combinación porque bueno al ser un vestido de gasa lleva una combinación para que no se transparente nada claro y bueno pues la combinación que trae este vestido la confección es un poco regulera pero bueno yo le he cogido aquí unos nuditos porque los tirantes eran exageradamente largos y bueno pues como no se ve o sea esto es algo que va por dentro no se ve nada en absoluto pues tampoco me importa la verdad o sea que no me importa nada pero bueno esa es la diferencia que hay yo os lo quería decir vamos ahora con las prendas de Romwe y lo primero que tengo para enseñaros es este jersey que veis aquí que es muy chulo la verdad es que me encanta es del estilo de unos jerseys que ha habido en Mango que se agotaron enseguida y bueno pues a mi la verdad es que este estilo así como de no se es una mezcla entre universidad tenis un poco así me encanta la verdad es que es muy bonito me gusta muchísimo el color que tiene tiene un rojo muy bonito y lo único malo del jersey es que cuando me llegó olía horrible olía horroroso lo tuve que en cuanto lo saqué de la bolsa lo metí corriendo en la lavadora y lo lavé en el programa de la lana y bueno menos mal que se le ha quitado el olor porque olía super mal vamos que si no se le hubiera quitado el olor no me lo hubiera podido poner y luego una cosa que no me ha gustado es que viene en una manga un punto aquí viene como un punto saltado está como hay un pelín rotillo pero bueno o sea es cogerle el punto tampoco tiene más historia pero vaya a mi porque me lo han mandado pero si una persona se lo compra pues tampoco es cuestión de que una prenda llegue así verdad lo que es el olor y el tema del punto que le falta regulero pero en sí el jersey la verdad es que es muy mono y bueno pues me lo pondré porque la verdad es que queda monísimo ahora os muestro como queda y bueno como veis es un jersey más bien oversize es talla única no viene más tallas es una talla universal y bueno pues así queda y ahora os voy a enseñar la última prenda de Ronwick esta sí no me ha gustado nada 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 pero nada es esta chaqueta como de tejido tweed y la verdad es que yo cuando la vi en la web la vi muy mona pero aquí cuando me ha llegado pues es que parece un saco parece un saco no me gusta nada chicas la verdad no os recomiendo esta prenda porque no me gusta ni la forma ni el corte ni la tela ni nada además mirad no sé si podéis oír como suena suena fatal la tela no es nada buena y no es nada recomendable de todos modos me la voy a poner para que lo veáis pero ya os digo yo esta prenda no os la recomiendo bueno y ahora os voy a enseñar lo que me han mandado de Happiness Boutique que estoy súper contenta hace unos vídeos atrás no sé si fue en el último haul o en el vídeo de favoritos yo creo que fue en el vídeo de favoritos os enseñé un colgantito que yo había comprado en esta página pero que había comprado yo que ellos no me habían enviado en absoluto y bueno pues cuál fue mi sorpresa cuando hace poquito se pusieron en contacto conmigo para que eligiera algo de la página lo que me gustara y me lo enviaban para que yo os lo mostrara así que estoy súper contenta cuidan muchísimo el detalle vienen así en esta cajita tan mona que cuando la abrimos ay bueno a mí es que estos detalles me matan vienen con con una tarjetita de ellos y viene aquí con otra tarjetita pequeñita y viene escrito a mano formar y del gallardo XX o sea besos besos y bueno mirad que mono viene con un papelito donde explica cómo o sea que tenemos que evitar pues los líquidos cómo debemos limpiarlo y súper bonito y ahora el colgantito en cuestión es este de aquí que os lo voy a enseñar de cerca para que lo podáis ver mejor bueno y como veis es súper bonito es precioso es en un oro rosado y tiene una lunita y aquí una estrellita pequeñita es súper bonito este estas joyitas son de acero y llevan un baño de oro de 18 kilates así que bueno hay que tener un poquito de cuidado de no echarles perfume ni bañarnos con ella pero bueno si las tratamos bien pues no se tienen por qué poner fea yo de hecho la que tengo la que os he dicho antes la de las moneditas la tengo ya hace unos meses y está en perfecto estado o sea que y me encanta es súper bonito mirad que bonito es estoy súper contenta y bueno para finalizar una de vosotras me escribió en un comentario que por favor mostrara también la ropa que llevaba puesta que os gustaba también ver mi ropita os gustaba mucho así que a partir de ahora voy a intentarlo hacerlo así así que nada el look que traigo hoy pues mirad es este jersey rosa pero este jersey es del año pasado es de Zara y llevo también estos pantalones en azul marino que también son del año pasado de Zara y son los que llevan el volantito ahí debajo y bueno los zapatos que llevo son en un rosa empolvado igual que el que el jerselito y los zapatos son de la primavera pasada de Stradivarius y bueno pues así se ve el look el conjunto os voy a mostrar los accesorios que llevo que los accesorios que llevo son estas pulseras que son de Vittorio y Luquino y este anillo que también es de Vittorio Luquino los tengo desde hace un montón de años que me lo regaló mi mami y la verdad es que es un juego que me gusta muchísimo y los pendientes que llevo son estos pendientes pegaditos a la oreja que son los pendientes de mi boda son de oro me los regaló mi madre cuando me casé y pues me encantan porque son son de mi boda y como colgantito traigo este colgante de aquí que me encanta es súper bonito es de Mamila una casa que hay en Getafe que hacen ellos las joyitas y me gusta un montón lo tengo también hace ya tiempo y me gusta muchísimo es precioso así que nada más amores espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que hayáis pasado un ratito entretenido por aquí abajo os voy a dejar todos los enlaces a las prendas y al colgantito así que nada un beso enorme para todas y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!